muy buenos días buenos días a todos una vez más sean bienvenidos welcome en esta hora vamos a meditar en la palabra de dios y vamos a hacerlo orando vamos a pedir a dios que nos acompañe desaba nuestro dios y padre en esta mañana oramos porque tu santo espíritu nos guíe en la meditación de tu santa palabra ayúdanos señor para que tu palabra sea pan para nuestra vida agua señor para nuestra alma sedienta y oh dios haz tu voluntad de nuestra vida hoy en el nombre de jesús amén gracias a dios es un nuevo día y vamos a enfrentar este día con la fe y la confianza en el señor vamos a hacerlo con la palabra de dios la meditación de hoy se encuentra en el libro de hechos capítulo tres versículo uno en adelante se trata de una persona coja una persona que estaba tirada una persona que estaba lisiada dice la biblia sobre esta persona lo siguiente pedro y juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento este lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este hombre cuando vio a pedro y a juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna pedro con juan fijando en el los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo más pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y tomando por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a dios y todo el pueblo vio lo vio andar y alabar a dios no sé qué parálisis ya sea espiritual emocional te está impidiendo para levantarte pero la palabra de dios te invita para que te levantes para que te levantes y triunfes para que te levantes y luches levántate lucha por tus sueños levántate y ora levántate y confía levántate y ten el gozo del señor levántate porque la esperanza es tuya no te dejes caer no te desanimes no te des por vencido a tu lado está el señor jesucristo quien venció la misma muerte él él es el camino la verdad y la vida él te ofrece la paz la felicidad la victoria solo es cuestión de que tú confíes en él young people in this story we can see a man that was on the floor he could not stand by himself but his turn came to stand up to start dreaming again to restart his life that's why on your side the lord is walking the lord is asking you to trust in him to stand up to have joy to have hope levántate no te quedes tirado este es el momento de poner la mirada en el señor este es el momento de confiar en las promesas de dios este es el momento de creerle a dios él te invita a levantarte él te invita para que confíes en él que su sangre te va a perdonar que en él está la salvación la felicidad verdadera la felicidad de tu vida la felicidad de tu hogar dependen de jesús así que confía créele al señor si tú has estado lejos del señor vuelve vuelve a creerle al señor entrégate una vez más en sus manos si tú has estado caminando lejos de jesús es hora de volver es hora de empezar con jesús él está esperando por ti él quiere perdonar tus pecados él quiere ayudarte él quiere heal tu corazón él quiere heal tu pasado tus emociones el señor quiere sanar tus heridas del pasado quiere ayudarte a levantarte en esta hora escuchará su voz esta es su invitación venid a mí todos los que estén cansados y cargados todos los que estén caídos desanimados tristes yo soy uno de los primeros en decirle al señor en esta hora señor me levanto en tu nombre me levanto para conquistar me levanto para aceptar tu perdón me levanto para abrazar tu salvación vamos a orar vamos a terminar esta meditación invitándote para que cada día nos acompañes a las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y también a las 8 de la noche para orar con toda la familia de la iglesia todas las iglesias están en oración todos los pastores también así que es momento de orar cuando mayores sean nuestras guerras más fervorosas deben ser nuestras oraciones y más gigante deben de ser nuestra fe vamos a orar querido dios en esta mañana nos ponemos en tus manos pidiendo señor que tu santo espíritu tome control de nuestras emociones tome control de nuestra vida que ninguna cosa señor nos impida levantarnos para triunfar que ninguna cosa nos impida señor levantarnos para confiar oh señor que nada impida el que tengamos hoy el gozo la paz la alegría la felicidad el perdón y la salvación camina con nosotros siempre tómanos de tu mano transforma nuestra vida y ayúdalo señor a vivir una vida llena de paz y de fe gracias por escucharnos en el nombre de jesús oramos en jesus we pray amén un feliz día para todos acompáñenos en la siguiente transmisión un feliz día un feliz día